Extorsión, extorsión. Un guardia de seguridad muerto y otro herido fueron el resultado de una balacera que ocurrió la madrugada de este jueves en un supermercado del sector El Fortín, al noroeste de Guayaquil. Se presume que el hecho está ligado a extorsiones. ¡Ajá! ¡Sorpresa! En operativo Sorpresa le cayó la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a las dos principales cárceles del país, como parte del Decreto 823 relacionado al estado de excepción. En horas de la madrugada, unos 3.000 uniformados entraron a la penitenciaría del litoral y a la cárcel de varones de Esmeraldas. En la requisa se decomisaron drogas, armas blancas, chalecos antibalas, dispositivos electrónicos y otros artículos prohibidos, informó la policía. Willy Wonka Ecuatoriano La empresa artesanal ecuatoriana Mindo Chocolate ganó 7 premios en los International Chocolate Awards realizados en Nueva York. De los 7 reconocimientos, 3 son para su sucursal Mindo Chocolate, Michigan, su principal punto de venta en Estados Unidos. Este viernes no te pierdas la entrevista a Luis Chonillo, alcalde de Durán.